¿De dónde sacaste ese perfume? Estuve ahorrando y me lo compré. Ah, pues es el que yo quiero. Mi mamá no me lo ha podido comprar porque no ha tenido tiempo. Dámelo. No te lo voy a dar. ¿Por qué? Si es mío. Dame ese y te doy el perfume que estoy usando. No te lo voy a dar. A mí me costó trabajo tenerlo. ¿Qué me lo vienes? No está pasando aquí. Mamá, lo que pasa es que Karina se compró un perfume, que es el que yo quiero, y no me lo quiere dar. Ya lo viste. Dale ese perfume. ¿Por qué se lo tengo que dar si yo me lo compré con mucho sacrificio? Eso es lo que menos me importa. Mira ese perfume tan fino, tu hermana tan linda. Lo va a lucir muchísimo. Tú puedes usar el que tiene ella, ya se le está acabando. Porque es que tú tan simple y tan fea que cualquier porquería que te pongas da igual. Así que dáselo. ¡Házelo! ¡Házelo! Ay, es que te juro, Susana, que no entiendo por qué mi mamá no me quiere. Siempre has sido así conmigo. Siempre. Sí, Sandra se aprovecha de ser la consentida de tu mamá. Mira quién viene ahí, Braulio. Y ve cómo te sonríe. Y tú ni caso le haces, pobre. Hola, Karina. ¿Qué tal, Susana? Hola, Braulio. ¿Por qué vienes tan sonriente, Braulio? Bueno, y es que varios chavos del grupo nos vamos a reunir para ir este fin al antro de moda. ¿Qué plan? ¿Se nos unen? Ay, claro que sí, Karina y yo vamos con ustedes. ¿Qué? Sí vamos a ir, ¿eh? No todo en la vida es tristeza. También hay que divertirse. Entonces, este fin, tú y yo vamos con Braulio y sus amigos al antro. Así que cuenta con nosotras, Braulio. Y tú, Karina, eres la que menos puede faltar, ¿eh? Bueno, luego nos vemos, ¿sí? Bye. Sí. Te digo, Braulio está que se muere por ti y no necesitas de ningún perfume para que él o cualquier chavo esté babiando por ti. Es que Braulio me cae bien, pero realmente solo lo veo como un compañero de escuela y nada más. ¡Mami! Ay, el fin de semana voy a ir al antro con mis amigas, ¿eh? Te aviso de una vez. Ay, no necesitas avisarme, hija. Tú mereces divertirte. Y por lo que me has platicado, en ese antro hay chicos, ¿bien? Así que quiero que te veas hermosísima. ¿Qué te parece si vamos al centro comercial y te compro algo para que parezcas princesa? Uno nunca sabe lo que pasa en un antro. Así que vete a lavar las manos y después nos vamos al centro comercial a comprar todo lo que necesites. Yo también voy a salir al antro este fin de semana, Emma. Voy a ir con ustedes al centro comercial y también me compras ropa bonita. Ay, pero ¿cómo para qué, Karina? Tu hermana luce cualquier cosa. Vela, es hermosa. Pero tú... Mira, con cualquier cosa que agarres de tu closet va a ser suficiente. Ay, hermanita, pero no estés triste. Yo te puedo regalar mi ropa viejita, la que ya no ocupo, porque mi mami me va a comprar todo lo que necesite. Y se te va a ver bien, porque yo sí tengo buen gusto. Karina, ¿quieres algo más de tomar? Voy por ir a la barra o dime lo que quieras y te lo traigo. Agua, Braulio, otra botella con agua, pero más al ratito. Gracias. Me choca que estés aquí. ¿Qué no puede ser original? ¿Irte a otro antro o simplemente quedarte en la casa? No tiene nada de malo que venga a este antro. Y aparte no tienes por qué empezar de sangrona. Mejor vete con tus amigas y a mí déjame pasarla bien con los míos. ¿Ya ven, amigas? Lo malo de venir al antro de moda es que te encuentras a cada araña. No les hagas caso. A la que no deberían dejar entrar es a tu hermana, que es una odiosa. Gracias, Braulio. Karina, tú sabes lo que siento por ti. Me gustas y te quiero. ¿Quieres ser mi novia? Braulio, muchas gracias, pero yo prefiero que sigamos siendo amigos. La verdad es que yo no te quiero y solo te veo como un amigo. Ok. Solo te pido que me dejes que siga tratando de conquistarte. Yo sé que algún día voy a conseguir que me quieras. Disculpame un momento, Braulio. Tengo que ir al baño. Susana, compártelo, ven. Sí. Mi amigo, no puedo dejar de sentir feito al acordarme la cara que puso Braulio cuando lo bateaste. Y ve, pobrecito, ahí está sentado con su cara de tristeza. Ay, es que ¿por qué nos tenemos que ir si nos estamos pasando bien? Porque me siento muy mal con Braulio. La verdad, me da pena regresar a la mesa y verlo. Prefiero ser sincera con él que darle falsas esperanzas. Lo mejor es que nos vayamos ya. Hola, niñas. Me llamo Aarón y no sabes, pero te he estado viendo desde lejos y me encantas. No, es que no te creo nada. Te lo juro. Es más, vamos a bailar, mira. No, 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 será para la otra porque ya me tengo que ir. Bueno, pero espérate, espérate. Dame tu cel antes. No quiero que te vayas y que te desaparezcas. Sí, dáselo. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Ok. Bye. Bye. ¿Qué le dije? Le quité el número, ¿eh? ¿Cómo que no? Oye, aquí está. Pero espérate. ¿Qué le dieron ahí? Es un mensaje de Aarón. Es una lástima que te hayas tenido que ir porque no dejo de pensar en ti. Descansa, princesa. ¿Será verdad que un chavo tan guapo como Aarón se haya fijado en mí? Ay, ¿será verdad? Sí, amiga. En serio que casi ni pude dormir de la emoción del mensaje de Aarón. No pude. Ya ves, ¿y tú que no le querías pasar tu número? Ay, pero me hubieras marcado desde ayer en la noche para contarme y no guardarte el chisme hasta ahorita. Es un mensaje de Aarón. Ay, a ver, ¿qué dice? Hola, princesa. Tengo muchas ganas de verte. Te invito a comer. Dime a qué hora te veo. Ay, no. Ay, no quiere que lo vea. No, pero ¿sabes qué? No voy a ir. ¿Qué? Claro que vas a ir. Tienes que ir a verlo. Tú y yo ya habíamos quedado de salir. Ay, vamos otro día. Acuérdate que cuando el amor llega no hay que dejar de esperar mucho tiempo porque se puede ir. Y tú y yo no queremos que ese bomboncito se te escape. Así que escríbele que lo ves en la pizzería, no sé, a las cuatro. Está bien. ¿Qué está pasando en el cielo que los ángeles están aquí en la tierra? Muchas gracias, Aarón, pero de verdad no sé qué fue lo que te llamó la atención de mí si ni siquiera me arreglo. Justo eso, ¿sabes? Que seas tan natural, tan sencilla. No, perdona, Aarón, pero no está bien que nos besemos si es la primera vez que nos vemos. Yo pensé que te gustaba. Sí, sí, sí me gusta, sí mucho, pero es la primera vez que salimos y antes de besarnos me gustaría que nos conociéramos mejor. Ok, como la señorita quiere. Gracias. Ni creas que te me vas a escapar. Mugresa en tu ronda. Sí, bueno. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Soy Aarón. Hola, qué gusto escucharte. ¿Por qué no me habías hablado? Perdón por no hablarte, pero es que tuve un día súper pesado. He estado esperando tu llamada como no tienes idea. Pensé que no te había gustado. No, ¿cómo no? Sí, sí me gustaste, me encantaste. De hecho, si por mí fuera, no te dejaba ir delante. Lo sé, pero lo importante es que ya me llamaste. Oye, estaba pensando que, este, me gustaría invitarte a comer mañana. ¿Me acompañas? Nada, me gustaría más que nos volviéramos a ver. ¿Te late si nos vemos mañana a las cuatro en la pizzería que está cerca de mi casa? Ajá, está entre el... ¿Qué está pasando en el cielo que hay tantos ángeles en la tierra? Muchas gracias, Aarón. Sabía muy bien lo que te gustó de mí. Sí sabes. Sí. No sabes las ganas que tenía de besarte. No sabes. Sí.